Bueno, volvá a engolpe, no es, hay que hacer la distribución completa, hay que cambiar el retén de la caja de dirección o cremallera del lado del habitáculo, te voy a mostrar eso, y la distribución, ahora voy a colgar la cámara ahí, y listo, voy a dejar que grabe todo rápido, y ya está. Bueno, listo, voy a desarmar loco, primero como siempre acordate, batería, hay que desconectar, listo, arranca. Me están escurriendo los mosquitos todos. Voy a estar recurrente, dame. Si no tengo más, de repente. Voy a desarmar loco. Perfecto, perfecto. La bomba, la chapeleota, perri. La chapeleota, perri. La bamba. Bueno. No, la cámara. Sí, la cámara. Sí, la cámara está grabando. Ah, estás queriendo salir en cámara, ¿no? Sí, no, para mí que te vayas en tu cámara. Sí, si no la verías, no me desafiarías. No, este es el polenta, ya, eh. Mirá, 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 como quiere salir en cámara. Listo, ahora vengo, amigo. Tengo que ir a comprar tierrita, boludo. Bueno. Listo, ahí lo tengo a punto, loco. Ahora voy a marcar. Y vamos a sacar la correa y desarmar todo. Y por lo que estoy viendo, no se va a ver ahí abajo. Bueno, pero va a haber que cambiar los retenes. Así que los tres retenes de frente, tengo que desarmar todo. Vamos a sacar la correa y desarmar todo. Bueno, mirá, mirá como están los retenes ahora. ¿Ves? Ahí se ven bien, que están para cambiar. Ese. Pará, todavía ni siquiera mire, no sé si se va a ver, loco. No mire el de abajo. Pero vamos a chusmearlo. A ver, de ahí. Ahí estamos. A ver. Y está para cambiarlo. Mirá, no veo lo que estoy filmando. Pero, obviamente, se los vamos a cambiar a los tres. Así que, listo. Bueno, la central. Tenés que tener algún mono que te tenga. Yo le avisé a... Lo llamé a mi amigo Javi. Que me venga a tener un toque. Y ya está. Te tiene, te traba de acá. Bueno, yo trabé con esto. Y... Para que te muestro. De la ventanita que tenés acá para ver el punto. Me metés una... Un destornillador grande, puede ser. Una barreta. Y lo trabas. A ver, ¿cómo voy a poder filmarte? Ahí capaz que ves. Ahora que ahí te voy a... Te voy a meter en su uno, amigo. A ver. Se está viendo re mal esto. Bueno. Ahí tenés para trabar, ¿ves? Le metés una barreta por ahí. Por acá. Un destornillador grande. Una barreta que alguien detenga. Y... Y listo. Ya estamos. Bueno, ya desarmé todo. Ahora voy a comer y después no sé si sigo o ya sigo mañana. En todo caso sigo en dos segundos. Pará. Te voy a mostrar algo. La bondad. Para que esto se me complique, amigo. Hay cortos aparte porque si no te vas a marear. Mirá. Esto le tenemos que hacer también. Mirá cómo está. Ese reten. Para que... Ahí te lo acerco. Mirá. ¿Ves? Ese reten. Bueno. Ahí adentro llevo un reten. Tengo que desarmar ahí. Tengo que desarmar esto. Y... Cambiar el reten. Bueno. Eso. Y otra. Pará. Antes de que me olvide. Vee, mi perro. Mirá. Estoy haciendo un Vee, mi amigo. También está perdiendo de por ahí. Así que después voy a desarmar el tachito este. Y ver si tiene algún horrin o algo. Y listo. Bueno, ahora sí. Me voy a comer, loco. Chau. Bueno, acá tengo todo el desarmado y el gol, eh. Yo tengo todo desarmado. Ese es mi viejo, que le dije recién que voy a filmar. Debe querer salir en cámara. Por eso. Estoy filmando, Miguel. Ahí está. Saluda. Somos una banda. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Bueno. Ahí le dije, voy a filmar, aguantame un toque, pero no. No, no se la van con el loco. ¿Qué eres fama, boludo? De acuerdo. Ahí estamos, ahí estamos. Todo limpio. Cañón, perro. Dos y media de la noche. Llegaron los repuestos de gol, amigo. Así que. Tengo para... Para joder toda la noche, digamos. Vamos a armar esto. No, pero primero voy a sacar el... Primero voy a arreglar la... La hidráulica. Ahí te muestro. Mira, amigo. No, no, no. ¿Dónde van? No quieren laburar esto. Ahora te voy a mostrar cómo cambiar el... Los retenes. El reten. De... La hidráulica. Vos sos el elegido. Vamos. Bueno, decíame suerte. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que vengan luego. ¿Cómo apago esto? Apagate así con la voz. Bueno, mira amigo. Listo. Ahí está puesto. Ok. Ahora armar esta pieza. Y acá adentro ya estaría listo. Ok. Bueno, mira. Listo. Ahí ya está armado. Ahora te voy a mostrar los retenes de frente de la distribución. Ya puesto directamente. Está todo transpirado. Bueno, parate. Te voy a mostrar algo. Mira esto. 24. 24 de diciembre. Mira. De noche. Ok. Déjame que te muestre así. Ya medio... O sea... Déjame poner los... Estoy re cansado. Los retenes y te los muestro ahora puestos. Mira amigo. Retén puesto. Vamos en reten puesta, ¿no? Ok. Mira. Bueno. Los tres retenes ya cambiados. Ahora armo eso. Y ya me pongo... Me pongo a armar la distribución. Voy a ir filmando de a poquito, paso a paso. Así que bueno. Eso. Listo. Así que bueno, te dije. Bueno. 4 y 5 de la mañana. Bomba puesta. Y ahora sigo con el resto, amigo. Falta menos. Mirá cómo va. Correa puesta. Ya está la central de aquella que se ve ahí. La central del cigüeñal. A ver dónde está mi dedo. Esa. Ahí. Esa central ya está apretada. ¿Dónde está el dedo? Ahí está. Esa también. Esa también. Y esa también. Bueno, acordate que siempre te dije. Los armó a punto, pero marco. Simplemente para armar todo en el mismo lugar. Es una ayuda extra que no está de más. Bueno, ya estamos, ¿eh? Bastante, bastante caminado ya. Aclaro otra cosa. No lo voy a lavar. Simplemente, no por la hora. Son las 5 de la mañana. No por la hora, sino por el... Me quedé sin gasoil. Y sin nafta. Así que, lamentablemente, no voy a poder lavar este motor, amigo. La próxima será. Se la debo. Bueno, mirá cómo estamos. Poli de puesta. O sea, obviamente el tensor. Ya la distribución tapada. Re-contra filtrado. Feliz Navidad, perro. Que no me crees. Mirá. Está totalmente de día. Feliz Navidad, amigo. No chupes mucho. Mirá. Así no me crees. Ahí tenés. 24 de diciembre, 6 de la mañana casi. Se filtrado, hijo. Bueno, ya termino. Ya falta menos. Mucho menos. Echarle el agua. Poner esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y darle marcha? Ah, tengo que ver. Hay que tener una pérdida. Esta tapa tiene un O-ring. Voy a ver si tengo un O-ring para ahí. Y ya está. Bueno, amigos. Mirá. Sale un poquito de humo porque estoy limpiando todo el frente. Pero listo. Ya estoy esperando que prenda el electro. Que en cualquier momento prende. Ahí prendió. Más justo imposible, vieja. Ahora espero que apague. Y listo. Laburo terminado, loco. No sé ni cómo va a salir este video. Pero bueno. Listo. Terminado. Ya está. Gracias por verme, loco. Felices fiestas. Y estamos ahí. En cualquier momento. Apagó el electro. Nos fuimos. Nos vemos. Chau, luego. Ahí se ve el punto. Ahí se ve la marca. Está relativamente bien en los valores. Por favor. Qué es lo mismo. Chau. Vнут.